de familiar es presentado por Lincoln. Adelante Mayra, ¿Qué nos tienes? Buenos días. Muy buenos días, Alberto, buenos días a todos los conteros, pues sí, como bien dices, vamos a hablar hoy sobre este trastorno sobre el autismo, los mitos y las verdades que hay o que que dicen, ¿No? Y esto es bien importante y aclararlo para que las personas que en algún momento dado pudieran estar pasando por esto, que tengan un poquito de mayor información, ¿Todas las personas con autismo tienen las mismas categorías? No, en algunas personas el trastorno es muy severo y no presentan desarrollos de gestos y lenguajes. En cambio, en otras tienen desarrolladas ciertas áreas que se acercan a la genialidad. Las personas con autismo presentan ciertos rasgos físicos en común, bueno, a medida que van avanzando en edad, van adoptando determinadas poses e inclinaciones del cuerpo que parecen preestablecidos, pero cada uno tiene un físico personal. Como una característica muy peculiar es que cuando son pequeños suelen ser niños con un rostro y belleza preciosos. ¿Cómo se puede detectar? Se puede detectar a través de un estudio cromosómico de rutina. Bueno, pues aquí los exámenes pueden ser absolutamente normales y la persona aún sigue con el síndrome. O sea, puede haber ahí como una serie de situaciones que me puedan decir que no hay este tipo de autismo o que no hay este trastorno, pero puede estar ahí. Los autistas son considerados genios en alguna parte o en una área específica. Bueno, aquí hay que aclarar que no es una característica común, pero sí tienen habilidades, algunos normales y otros presentan un nivel superior a lo normal, destacando su gran memoria. También pueden destacar en el dibujo, ya que tienen una memoria fotográfica y basta con ver un paisaje una vez y lo plasman en un dibujo perfecto. Otros son excelentes músicos. En el caso de los Asperger, no tienen autismo, este también es un micro. Las personas diagnosticadas que tienen un autismo de alto nivel, con poco deterioro en el área social y de comunicación, capaces de razonar con lógica y lograr su independencia, por lo que muchos llegan a graduarse en la universidad. El diagnóstico definitivo antes de los 36 meses. Puede haber conclusión con algún cuadro como el teorita de emocional, de déficit de atención o de desigualdia. Es conveniente en pensar la etapa de simulación apenas se sospeche como padre que hay algo que no está bien en el niño. La carencia de sentimientos, se habla mucho de esto en cuanto a las emociones de los autistas. Los autistas sí lloran, sí se ríen, sí se alegran, sí se entristecen, sí se enfadan, sí sienten celos. En ocasiones pueden tener dificultades para canalizar las emociones, pero saben demostrar que las tienen. Aislamiento en su propio mundo es otra de las cosas, bueno, los esfuerzos por comunicarse de estas personas son grandiosos. Ni viven en otra galaxia, ni mirando a una pared, forman parte del mundo de una sociedad donde hay cabida para la diversidad, por lo cual hay que integrarlo. La inevitable segregación. Aquí hay que descerrar la fuerza de creencia de que las personas con autismo solo pueden vivir o desarrollarse, como decía ahorita, de manera segregada, sin relación con el resto de las personas. Al contrario, hay que incluirlos en la sociedad. La infancia permanente, con demasiada frecuencia, los medios hablan de niños autistas, pero casi nunca de adultos autistas. Es necesario que la sociedad conozca y entienda tanto a los niños como a los adultos afectados por el autismo. Y el autismo es impurable al desencadenarse el trastorno del desarrollo del niño afectado es progresivo. Es fundamental ganarle tiempo al síndrome y empezar la etapa de rehabilitación. No tiene cura, ya que la persona que nace autista vivirá con este trastorno. Sin embargo, sí tiene mejoras si se trabaja y se estimula de la manera correcta, y sobre todo si se detecta a tiempo. Por lo tanto, es que la sugerencia hagamos cualquier estudio que haya que hacer, seguir darle seguimiento a estos niños, porque el trastorno autista se puede mejorar la calidad de vida de estos niños y de estos adultos, porque hay adultos autistas. Y como decía ahorita en el AXPER, que hay personas muy valiosas, muy inteligentes, que tienen profesiones y que se pueden integrar a la sociedad. Entonces, hagamos pues un alto, sobre todo porque hay cada vez más aumento en nuestra sociedad, sobre todo aquí en Hermosillo, de personas con autismo, y que a veces se desconoce porque no hay una causa real por la cual se genera este tipo de trastorno. ¿Platicado dónde te pueden contactar? Estoy en el celular 7621-895592. Soy de Mieblas Mayra en Facebook e Instagram. Estoy como psicoterapeuta Mayra Leyva Niña. Atendamos a nuestros niños y a nuestros adultos. Sin duda. Gracias, Mayra. Bendiciones para todos. Igualmente. Puente Familiar es presentado por Lincoln. Bueno. Gracias.